50 y 32 en el pelotón de los favoritos, poco antes de afrontar ya este último puerto de primera categoría. Se trata del gran balón, no confundir con el balón de Alsacia, es el paso más alto de los Bosgos. Su cima auténtica es de 1.424 metros, pero por lo que respecta a la etapa tiene 1.360, es decir, se van a eliminar algunos. Y los corredores lo afrontarán a 53 kilómetros de la llegada. Como ven ustedes, Piñón está imprimiendo un fuerte ritmo en ese grupo en el que marchan también Arsenio González y Dimitri Konicev. En un principio eran seis los hombres que habían demarrado hasta unirse, Piñón, González, Óscar de Jesús Vargas, Abelardo Rondón, ojo que también es del Getorey del corredor colombiano, Konicev y Riosoli, pero después en merced al trabajo de Logan Piñón, que está haciendo una gran etapa, han quedado en cabeza los tres corredores que ven ustedes, que han visto, porque ahora quienes tenemos en imagen es prácticamente a todos los miembros del grupo deportivo Banesto, con Julián Gorospe a la cabeza, Pedro Delgado después, Miguel Indurain más tarde, el maillot amarillo Pascal Lino, el campeón francés Lec Leblanc, y al lado a la derecha de Miguel Indurain, Claudio Chiapucci. Es una etapa aperitivo del tramo alpino que nos queda pasado mañana, y que por espacio de tres días va a concitar a buen seguro la atención a todos los aficionados del ciclismo. Hoy Miguel Indurain no ha pasado por ningún problema para controlar la carrera, la verdad es que no han habido demasiados ataques por parte de hombres importantes, tan solo Chiapucci, que lucha por mantener ese maillot de líder de la montaña, ha buscado algunos demarrajes, pero como les decimos, básicamente para controlar su situación en la clasificación general de la montaña. Mientras tanto también tienen ahí a Dierdewall, un corredor que debe ser importante también para Gianni Buño, que se le ve también en las primeras posiciones de este pelotón, Alex Thule, Lerjan de Univ y Eddie Bowman, el joven corredor holandés del equipo Panasonic, que es el segundo en la clasificación general de los jóvenes por detrás de Yvonne Ledanois, pero con muchas posibilidades de desbancarle en las próximas jornadas. Recordemos, cabeza de carrera para Dimitri Konishev, Lorán Fiñón y Arsenio Gortales, junto a ellos marchaban Rocioli del carrera, Vargas de la malla y Abelardo Rondón del Gatorade, pero que han quedado ya descolgados en la ascensión a este puerto del gran balón, en el que Lorán Fiñón está imprimiendo un duro ritmo para intentar buscar la victoria de etapa. El corredor francés sufrió también un golpe importante en la contrarreloj, puesto que fue doblado por Miguel Indurain, que había salido seis minutos por detrás de él, e intenta con esta victoria de etapa conseguir algo de nuevo en un Tour de Francia, que le ha visto ser triunfador en dos ocasiones. Hasta el momento tres retirados en lo que va de etapa, ascendiendo el Col de Fouilly, que estaba en el kilómetro 67, se ha retirado el corredor del Clash Cajas Tour, Roberto Sierra. Posteriormente, en el kilómetro 94, lo hacía Johan Capiot, y un poco más tarde, en el kilómetro 98, abandonaba el corredor del Elvetia, Jean-Claude Eclair. Ahí tienen la cabeza de carrera, la clasificación de Arsenio González, el corredor del Clash Cajas Tour, que ha tenido una buena progresión desde que se iniciara la etapa, ha estado atento a los tres últimos cortes, y como consecuencia de esa tensión, se ha incluido en el penúltimo, y después en el último, el que ha dejado en cabeza, a Piñón, con Isef, y el ya mencionado Arsenio González. Es una etapa, volvemos a insistir, muy peliaguda, en la que habrán de obrar con mucha atención los favoritos, puesto que el asalto al Gran Balón es el primer Col de Primera, que van a ascender los participantes desde que se partiera de San Sebastián. La ascensión al Gran Balón, decimos, puede tener una cierta incidencia, porque, recordamos, está a 53 kilómetros de la llegada. Hemos observado también como Juan Fernández, Jesús Suárez Cueva era, daba cuenta de la situación a Arsenio González, y vemos tirar constantemente, pedalear como lo viene haciendo, desde que saliera del pelotón, con fuerza, con tesón, con confianza, a Logan Piñón, uno de los corredores en alta. Está reaccionando en esta segunda semana de carrera Clash Cajas Tour, que en los primeros días no tuvo ocasiones para dejarse ver, pero que junto con Alberto Lenis Barrutia, y ahora Arsenio González, está empezando a ocupar posiciones de privilegio en todas las etapas que se están discutiendo en esta segunda semana. Arsenio González es un corredor que precisamente entró en el equipo de la Vuelta Ciclista España, sustituyendo al lesionado Alberto Lenis Barrutia, y también fue uno de los corredores importantes de cara a la victoria final de Tony Rovinger. Arsenio González hizo una gran vuelta ciclista al País Vasco, y por eso finalmente fue escogido para sustituir a Alberto Lenis Barrutia. Lorán Piñón, que no ceja en ningún momento de tirar de ese grupo de tres, Conichev, que de momento está pudiendo mantener el ritmo. Conichev ha sido el primero de los corredores en atacar, para saltar en persecución de Rolf Gold, que ha sido el primer protagonista de la jornada, un hombre que ha llegado a tener más de 12 minutos de ventaja, pero que ha sido alcanzado por Conichev y Rocioli con cierta facilidad, puesto que el ritmo del alemán ha bajado mucho después del esfuerzo que llevaba hecho durante tantos kilómetros. Así pues, Conichev, que también está teniendo que sufrir en estos momentos para mantener el ritmo de Piñón, y de un Arsenio González que deben andar bastante más frescos que el corredor de la SEI del equipo TVM. Hemos visto en la cabeza del pelotón a Julián Gorospe, a Dirk de Wall, a Claudio Chiapucci, a Pedro Delgado, a Indurain, a Leblanc, a Boyer, a Teniz, al líder Lino, están todos los favoritos al primer final, incluido este hombre, Greg Lemon, que ha hecho un gesto a la cámara como si fuera que le estorbaba la presencia de la moto. Greg Lemon ha pasado por un momento muy delicado a lo largo de 30 kilómetros, ha conseguido unirse al pelotón principal. Ahí tienen la diferencia, 2'38 entre Piñón, Arsenio y Conichev, y el pelotón, que sigue llevando el ritmo marcado por este hombre. El corredor de Mañaria, Julián Gorospe, detrás del Dirk de Wall, y verán ustedes a Claudio Chiapucci. Hay que estar muy atento, puesto que el perfil le permite todo tipo de peripecias, todo tipo de iniciativas. Aquí quien quiera armar la bronca puede armarla, otra cosa es cómo la concluya, si con éxito o con fracaso. Pero desde luego no se quejarán por las facilidades del terreno. Es una etapa rompe piernas, hay que subir mucho, hay que bajar también, y prácticamente en los últimos 8 kilómetros es cuando de verdad hay llano. Es decir, los hombres que estén por delante en el asalto al gran balón tendrán bastantes oportunidades de ser los primeros en meta. Pero todavía el pelotón principal, el de los hombres que marchan en las primeras posiciones, a excepción de Logan Piñón, que va en el grupo de cabeza, marcha compacto. Logan Piñón es un corredor que no es peligroso, cuanta atención, porque como pueden ver, se produce un ataque por parte de un corredor del equipo festina, Piñero, Fernando Piñero, un hombre que ya buscó también entrar en algunos cortes en las primeras semanas de esta carrera, y que ahora ha intentado un demarraje, aunque como pueden ver, sin demasiada fuerza. Quien sí ha reaccionado con rapidez, ha sido Julián Gorospe, el corredor del equipo, Vanesto, que reintegra ya a Fernando Piñero al pelotón. Esta etapa puede ser buena para hombres como Piñero, como Luis Pérez o como Enrique Alonso, dependiendo evidentemente, claro está, de cómo se encuentren de fuerzas los corredores del equipo Lotus festina. Destacar que Leorán Piñón se encuentra a 7'54 de Pascal Lino en la clasificación general. Ya no es un corredor que inquiete de cara a la victoria final en este Tour de Francia. Y está a 6'27 de Miguel Indurain. Será la séptima vez que el Tour de Francia llega a Milus. La primera fue en 1925. Ganó aquí el mítico Nicolás Frank hace 40 años. Lo hizo Rafael Gemidiani que ayer era nombrado caballero de la legión de honor francesa. Y en 1981 se disputó una contrarreloj por equipos con victoria de la escuadra mandada por Bernard Hinald. Desde entonces el Tour no ha recalado al final de una etapa en esta zona de los Bosgos. El aperitivo del tramo alpino. Paulatinamente las puestas ya se van haciendo más duras. Es el asalto al gran balón de primera categoría. Recordamos 1.360 metros mientras se nos van ofreciendo los diversos pasos por los puntos puntuables de la jornada. Hay que decir que Johan Music en su afán por hacerse con el Maillot Verde por incrementar su ventaja respecto al Orange Aladez ha conseguido cuatro más y por tanto el corredor de la once estalla a ocho puntos del belga en la clasificación de la regularidad. Tienen también a Alex Tull el corredor subito de la once y Franco Bona el equipo Gebe Maglificio que no se había dejado ver prácticamente en estos primeros días de carrera empieza a llegar el terreno en el que Franco Bona y Franco Chioccioli a buen seguro van a intentar alguna victoria de etapa. Recuerden que en el Giro de Italia el equipo del GB se llevó siete victorias de etapa dos para Bona una para Chioccioli y cuatro para Cipollini un récord importante y que Franco Bona y que ocho lindos hombres que se han reservado en estos primeros diez días de competición a buen seguro van a tener cosas que decir a partir del próximo viernes con la etapa entre Tull y Sanger Bumblanc y ahí tienen precisamente Enrique Alonso otro de los corredores a los que hacíamos referencia un hombre que comenzó la temporada en el desaparecido CHCS y que tuvo la fortuna de que Miguel Moreno le recuperara para su equipo importante además haber entrado en un equipo en los nueve corredores para disputar el Tour de Francia y ahí tienen Eric Breukin otro de los grandes perjudicados de la Contrarroche de Luxemburgo que está llegando a un terreno que no le es tan favorable y en el que es difícil que el corredor holandés pueda recuperar el tiempo que perdió en Luxemburgo hay calor y humedad en el ambiente esto desde luego no es bueno para subir por lo que respecta a algunos hombres pero sin embargo son precisamente las características meteorológicas que gustan a Miguel Induray ahí tienen a Logan Piñón Gregario en esta oportunidad de Gianni Buño su capitán su jefe de fila con Arsenio González siempre a su rueda y cerrando el trío Dimitri Conicef es el hombre que menos gasto está haciendo el que menos hace por mantener la escapada mientras que Logan Piñón está imponiendo un ritmo ciertamente fuerte hay que meter ahí un desarrollo bastante importante es una subida lenta paulatinamente se va empinando el perfil y a buen seguro que ese pelotón que veíamos compacto mandado por Julián Goroste habrá de deshacerse ya con las primeras rampas de momento ahí tienen al trío de cabeza y otra cosa hoy es probablemente el último día de competición en el Tour de Francia para Alain Soule aprovechando el descanso de mañana y la proximidad de Suiza es muy posible que así se decide al final de la etapa y parece que está decidido que el corredor helvético que visiera de amarillo en este Tour de Francia en el segundo día de carrera retorne a su hogar porque bastante palizas ha dado el muchacho 24 años recién cumplidos y bueno el discrimiento deportivo que le ha reportado al grupo deportivo 11 hay que cuidar no hay que malgastar en exceso a un corredor que viene con una gran proyección que tiene un gran futuro y por eso decimos es muy posible que a partir de mañana mañana no porque el descanso pero pasado la próxima etapa Álex Dule ya no esté en el pelotón el trabajo de Lorán Piñón que está siendo muy efectivo a pesar de que por detrás podían ver a Julián Goroste y a Edir de Wolf marcando también un buen ritmo de momento la ventaja que lleva Lorán Piñón sigue manteniéndose en los 2 minutos y 38 segundos destacar la presencia de nuevo de Arsenio González un corredor que consiguió su mejor victoria en el profesionalismo en 1978 con la victoria en Super Spot en la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a Cataluña y que este año ha finalizado la Vuelta Ciclista a España en la 24ta posición siendo uno de los hombres más importantes junto con Gonzaga junto con Mauleón la verdad es que todo el equipo Clasca Gastur brilló a un gran nivel en esta Vuelta Ciclista a España y tienen precisamente a Alex Tule que parece que quiere aprovechar esta ocasión y es que efectivamente se confirma su abandono del Tour de Francia para las etapas alpinas que ha demarrado y que está alcanzando a Oscar de Jesús Vargas el colombiano que había estado también en la escapada con Piñón con Arsenio González y con Konicef y Alex Tule que ha salido con mucha fuerza de momento el pelotón no se inquieta por la salida del corredor suizo que tendrá aún un buen trecho 2 minutos 38 segundos la última diferencia hasta conectar con el grupo de Lorán Piñón con qué fuerza ha pasado Alex Tule a Oscar de Jesús Vargas el colombiano un auténtico escalador donde los haya lo que denota las cualidades magníficas que para el ciclismo tiene el corredor suizo naturalmente su escaso compromiso con la clasificación general la permisividad de su director le pueden hacer obrar individualmente en esta etapa de la que puede sacar buenos dividendos también Alex Tule fue un acierto de Manolo Saiz a la hora de fichar vean qué hueco ha abierto ya respecto a Oscar de Jesús Vargas aquí tienen a Franco Chioccioli Copino el gran escalador italiano que también ha salido del pelotón y que asimismo se apresta a emprender el camino en solitario en busca de los hombres más avanzados de la carrera podría ser una buena compañía para Alex Tule de cara a intentar conectar con los tres corredores que son cabeza de carrera y ahí tienen como Tony Sech esto es importante para Piñón y para Arsenio González está perdiendo contacto con los dos corredores que ahora son cabeza de carrera con Isef batiría con facilidad Arsenio González y a Piñón en un sprint y ahí pueden ver también cuánto público muchísimo público durante la ascensión al gran balón el segundo puerto duro de verdad este Tour de Francia después del Mar y Blanc que pasamos en la segunda etapa camino de Po así pues Chioccioli que podrá conectar probablemente con Alex Tule y a ver si entre los dos tienen fuerzas para llegar hasta Lorán Piñón y Arsenio González pero como pueden ver nuevo movimiento porque Pedro Delgado ha salido a vigilar este salto de Franco Chioccioli con él se ha llevado el Huygle Blanc ayer ya comentábamos que Delgado iba a ser un corredor importante en estos días de carrera y atención porque Chiapucci tampoco quiere quedarse atrás ahí llegan también Raúl Alcalá y Eric Boyer pero el pelotón como pueden ver se encuentra muy cerca de esos corredores la etapa promete ser interesantísima estamos ante unos próximos kilómetros de auténtica competición ahí ven a Franco Chioccioli detrás de él a Pedro Delgado también está Luis Leblanc Claudio Capucci con el maillote líder de la montaña por delante Piñón y Arsenio González son la cabeza de carrera la última diferencia respecto al pelotón era de dos minutos y medio pero vean a qué ritmo sube ese estirado paquete también aparece por ahí Raúl Alcalá estará el líder Pascal Lino efectivamente Miguel Indurain delante de él vuelve la calma pero será una calma momentánea y hablando de volver la cámara nos devuelve a Piñón y a Arsenio González Arsenio no ha hecho todavía un solo relevo al corredor parisino del Gatorade naturalmente no le conviene una estrategia de ese tipo intentará el desgaste de Logan Piñón en tanto en cuanto puede hacerle útil y la colaboración caso de que vean las cosas mal nos queda por ver cuál es la situación de Alex Thule a quien habíamos visto sobrepasar con grandísima facilidad a Oscar de Jesús Vargas en un terreno apto para los escarabajos colombianos en la montaña pero el ritmo que está imprimiendo Logan Piñón es extraordinario a base de riñones observen ustedes con qué fuerza establece cada una de las pedaladas moviendo un desarrollo que exige un gran esfuerzo a su rueda siempre el bilbaíno de Burgos Arsenio González corredor del Clash Cajas Tour hace unos días Alberto pasado domingo concretamente se insertaba en la escapada buena luego fue cuarto en la meta y hoy es Arsenio González la nueva presencia del equipo asturiano en este Tour de Francia en los lugares importantes siempre la cámara con Logan Piñón una gran carrera la que está realizando el rubio corredor del Gatorade observen cómo a veces Arsenio González tiene alguna dificultad para mantener el ritmo debe incorporarse sobre la máquina hasta ahora prácticamente ha hecho toda la subida sentado Logan Piñón eso da muestra de la entereza con la que está pedaleando y vamos a ver si nos ofrecen algunas imágenes de lo que pasa por detrás porque atrás también hay movimiento recuerden que desde la cima del puerto quedarán aún 53 kilómetros para finalizar la etapa así pues un terreno importante y de nuevo ya imágenes del pelotón en el que Yerjan Deniz el compañero de equipo de Konischef que debe saber ya que el corredor de la 6 se ha quedado ha lanzado un demarraje también y va en busca suponemos que primero de Alex Tule no nos han ofrecido ninguna imagen más de Alex Tule y pues vamos a dar por sentado que Alex Tule sigue marchando por delante del pelotón y posteriormente intentará alcanzar al grupo de dos que es cabeza de carrera ahí tienen los esfuerzos de Lorán Fiñón y de Arsenio González y un espectador un espectador que no sabe mantener el tono porque aunque quizá estuviera animando a Lorán Fiñón la verdad es que eso seguro que el francés no le habrá agradecido nada ahí tienen a Claudio Corti segundo director del equipo Gatorade darle instrucciones también a Lorán Fiñón que está realizando todo el gasto durante esta ascensión al Gran Balón el puerto de primera categoría el séptimo puerto por el que están pasando hoy los corredores en una etapa muy larga de 249 kilómetros que están disputando los 174 corredores que quedan en competición es la quinta vez que el Tour de Francia pasa por el Gran Balón la última fue en 1976 el primero en la cima fue el italiano Bellini y en 1969 uno de los corredores belgas mejor dotados para la montaña Lucien Vanimpe bien conocido por la afición española esa es la cabeza de carrera nuevamente con Fiñón siempre al mando a la rueda del Arsenio González había salido Gerdian Tenin tenía que salvar primero la presencia de Óscar de Jesús Valga después presumiblemente la de Zule luego la de Konishev para llegar a estos dos corredores pero es posible que en el discurrir de estos últimos tramos haya variado un poco la situación de los hombres que marchan detrás de estos las últimas referencias ya no nos valen esos dos minutos treinta segundos sobre el pelotón habrán variado a buen seguro estamos esperando nuevos controles cronológicos 2.16 es decir el pelotón ha recuperado unos 15 segundos aproximadamente de la desventaja que mantenía respecto de estos dos hombres de cabeza en tanto observen que cantidad de espectadores están dando cita por la rampa del Gran Balón el paso de montaña más alto de los bosgos insistimos que por lo que respecta al Tour de Francia de 1992 tiene una altura de 1.360 metros y está calificado como de primera categoría para la clasificación correspondiente Leorán Fiñón junto con Saint Paul Van Poppel son los corredores en activo que más victorias de etapa tienen en el Tour de Francia ayer Van Poppel consiguió la octava victoria y ese mismo número de victorias es el que tiene el corredor francés que está intentando buscar hoy una nueva victoria con lo que pasaría a ser el corredor en activo con más victorias en el Tour de Francia por delante de él figuran hombres legendarios como Eddy Merckx o como Bernard Hinald Eddy Merckx con 34 victorias desde el corredor que más ha conseguido en el Tour de Francia y ahí tienen de nuevo en sus imágenes a Gerdjan Drenis el holandés que sigue buscando la rueda de Alex Tule para posteriormente intentar conectar con Leorán Fiñón ahí tienen el rostro de esfuerzo del corredor francés que está marcando un ritmo durísimo durante toda la ascensión a este puerto de primera categoría Arsenio González que de momento no quiere entrar al relevo porque evidentemente el conjunto Clasca-Gaptur tiene que intentar conseguir alguna victoria de etapa en este Tour de Francia recuerden que Arsenio González consiguió su mejor éxito en el profesionalismo en una etapa muy dura también en 1988 cuando corrían las filas del equipo Teca en una durísima y larguísima subida a super spot y Arsenio González ha demostrado también esta temporada nuevamente que es un buen escalador un buen corredor de equipo y por eso se ha ganado también su plaza para disputar el Tour de Francia y hablando de Arsenio González el Teca y el Tour de Francia hay que decir que hace años se produjo una situación similar a la que ha habido este año en la Vuelta a España al no poder salir Alberto Leonis Barrutia Arsenio González le ha suplido en las filas del Clasca-Gastur y hace años sucedió lo mismo en el Tour de Francia militando ambos en el Teca es un gran corredor de equipo ahí se les ofrecen las situaciones correspondientes que no parecen ser vistas tanto por Piñón como por Arsenio González que van a lo suyo recordamos se está ascendiendo el gran balón con bastante dificultad por su durísima rampa los favoritos de momento marchan agrupados todos pero hay terreno para las escarabuzas hay posibilidades para la aventura Lemon ha pasado un mal trago en los primeros kilómetros de esta etapa volvemos a recordar le reintegró al pelotón le costó sudor y quién sabe si lágrimas y ese esfuerzo puede que lo pague a la hora de responder a los ataques que se prodiguen y a los que se han dado ya hemos visto como Kiocheli intentaba saltar del pelotón como de inmediato iba Pedro Delgado a su rueda como Rubén Gorospe ha tirado del pelotón durante las primeras rampas de asento al gran balón esto quiere decir que el grupo deportivo Vanesto tiene bien controlada la carrera hasta el momento protegiendo a Miguel Indurain cerca del cual hemos visto a Pascal Lino y también muy próximo al corredor navarro del Vanesto a Gianni Buña Gianni Buño que tiene un compañero de equipo en esta escapada recordemos Leorán Piñón un ilustre doméstico para un hombre que todavía no ha arrojado la toalla luego de la contrarreloj parece que pierde terreno Arsenio González atención y es que hay que destacar que la parte final del puerto es la más dura este puerto empieza con rampas del 6,5% pero los últimos 4 kilómetros son rampas del 9% entonces pues es un puerto ya bastante duro y ahí tienen también otro de los motivos porque por el que Arsenio González no estaba entrando al relevo de Leorán Piñón el corredor Burgalés no podía o tenía que sufrir mucho para mantener el ritmo de Leorán Piñón que sin dar ningún tirón ha conseguido dejarle de rueda el ritmo de Piñón es muy bueno como pueden ver está subiendo con mucha fuerza vamos a ver si no queda demasiado para la cima del puerto para intentar han de quedar aproximadamente algo menos ya de 2 kilómetros para la cima del puerto para ver si posteriormente en el descenso Arsenio González puede conectar de nuevo con el corredor francés Pletórico Logan Piñón ahora marcha en solitario camino de la cumbre del gran balón solo el corredor parisino un hombre venido a menos como figura pero todavía queda el gran corredor el hombre que está resurgiendo prácticamente de sus cenizas el fichaje por Getteray después de haber dejado la compañía decidir guimar en el castorama parece haber obrado en beneficio que gran bicicleta vasca realizó poco antes de iniciarse este tour de Francia y que gran pedalada la suya aquí la imagen sí que vale más que mil palabras la fortaleza la entereza de Logan Piñón están plasmadas en estas bellas imágenes cerca de la cima del gran balón ahí tienen a sus animadores que van a disfrutar evidentemente con el paso de Logan Piñón en cabeza de carrera en estos momentos el francés tiene 45 segundos de ventaja sobre Konishev posteriormente a un minuto y medio aparece Arex Tule a unos 57 de unir y a dos minutos y 12 segundos el pelotón principal en el que siguen encontrándose todos los favoritos ahí han podido ver cómo colocaban la pancarta para que Le Dan Piñón pasara por debajo Arsenio González que está sabiendo sufrir en esos en este kilómetro final de la ascensión al gran balón y está perdiendo poco tiempo y pocos metros con respecto al corredor francés una situación que evidentemente le permitiría empalmar posteriormente en el descenso del puerto recuerden que Franco Fiochor ya ha lanzado un ataque que ha intentado aprovechar Claudio Chiapucci pero la reacción de Pedro Delgado y del equipo Vanesto ha sido muy rápida y han podido controlar la carrera estamos ascendiendo ya a la parte final de este gran balón en un puerto de primera categoría y en estos momentos la situación de carrera es cabeza de carrera para el corredor Laurent Piñón por detrás marcha el corredor del equipo Clasca Jastour Arsenio González que ha perdido tan solo unos metros con el corredor francés y por detrás Dimitri Konishev a 40 segundos Alex Tule a un minuto y medio Yerjan Deunit a casi dos minutos y la cabeza del pelotón principal aproximadamente a dos minutos y quince segundos del corredor francés que sigue siendo cabeza de carrera destacar que la etapa está siendo bastante tranquila para Miguel Indurain no ha recibido ataques importantes del resto de favoritos para la victoria final a este Tour de Francia y que después de que mañana tengamos la jornada de descanso en la localidad de Dol pasado mañana el viernes comenzará ya la ascensión a los Alpes la parte más bonita como siempre del Tour de Francia un puerto de primera categoría el gran balón quizá del más duro de los dos por los que se ha transitado desde que comenzara la carrera que tiene en cabeza a Logan Piñón ahora hemos visto pasar a unos segundos a Arsenio González recuerden ustedes que los favoritos marchan unidos en un pelotón que poco a poco se va desgajando pero sin embargo los candidatos al triunfo final se encuentran juntos y esto es importante para Miguel Indurain que vayan discurriendo los kilómetros sin mayores novedades aunque naturalmente debe estar ojo a visor cosa que estamos comprobando él y todo su equipo que traen trabajo de ayuda que han realizado en las rampas del gran balón al principio en la subida Julián Gorospe y con posterioridad Pedro Delgado ello hace naturalmente que Miguel Indurain Marte confiado va a tener en el segoviano una gran ayuda Pedro Delgado además está dispuesto a dársela sin ningún tipo de prerrogativas y atención porque Logan Piñón pasa bajo la pancarta de la cumbre a partir de aquí 53 kilómetros hasta la meta de Milud observen cómo se abriga ya el corredor parisino lo que era calor en la ascensión va a convertirse en frío húmedo durante el largo y veloz descenso y hay que pertrecharse como corresponde todavía no ha pasado Arsenio González a quien veremos dentro de muy poco ahí le tienen ustedes al corredor del Clasca Jastura 30 segundos de Logan Piñón en los últimos metros se ha sacado medio minuto Piñón Arsenio González lo que da muestra de la pedalada del ritmo que tenía el corredor del Gatorade recuerden que desde la cima del puerto quedan 53 kilómetros para el final de la etapa rápido descenso ahora para Logan Piñón pero está claro que si el pelotón se organiza y quiere alcanzar al corredor francés lo puede conseguir 50 kilómetros es terreno suficiente para que Lorán Piñón no consiga llegar en solitario Arsenio González tendrá que arriesgar es mejor que intente conectarlo antes que pueda con el corredor francés puesto que si llega al llano ahí sí que va a necesitar ya de todas sus fuerzas para intentar esta conexión ahí con el cronómetro en marcha pasa en estos momentos Alex Zule a un minuto y 20 segundos buena ascensión también para el corredor suizo del equipo de la once el próximo corredor que tiene que pasar por aquí ha de ser Gerjane de Onís y como pueden ver algo de niebla también en la cima del gran balón a 1'40 ha pasado Gerjane de Onís y ahora tiene que llegar ya el pelotón principal el grupo en el que deben encontrarse aún todos los favoritos Greg Lehmond parecía que se había recuperado del esfuerzo ahí pasa Chiocholi posteriormente Chiapucci 1'55 la diferencia Gianni Buño y ahí tienen a Miguel Indurain el demarraje de Chiocholi y de Chiapucci ha sido para puntuar en la montaña entre esos dos corredores va a haber una lucha cerrada para conseguir el mayor de líder de esa clasificación y como pueden ver el pelotón ahora sí que ya se ha quedado muy cortado ahí me ha dado la sensación de que no se encontraba el norteamericano Greg Lehmond en estos momentos pasaba como podían ver Oscar de Jesús que hasta el momento no había realizado una buena temporada en el Giro de Italia perdió casi 45 minutos en la etapa de Corvara saltaba día llegó y se puso a devolver tanto lo cruzaron la línea de meta realizó un gran esfuerzo posteriormente se recuperó y los últimos días fue también una buena ayuda para Marco Giovannetti sobre todo el día del Monbisio cuando el corredor italiano consiguió su victoria su única victoria en el Giro de Italia de este año que finalmente finalizó en la cuarta posición por en el pelotón como pueden ver Vanesto y la once se siguen en las primeras posiciones pero que van a tener difícil alcanzar a un Laurent Fillon que está pletórico mientras como pueden ver el pelotón está a punto de alcanzar ya a Arsenio González que va a tener que decir adiós ya a cualquier posición de privilegio en esta decimoprimera etapa del Tour de Francia pocos metros de ventaja ya para el corredor del equipo Klax Kaga Tour al que hay que aplaudir de todas maneras porque ha realizado también una buena actuación en esta etapa marchándose con Fillon en la extensión al gran balón y finalizando su escapada cuando están ya muy cerca de patar bajo la pancarta de 15 kilómetros para la meta ahí tienen Alex Thule mandando de nuevo ese grupo la ventaja un minuto 55 segundos Arsenio González había emprendido la salida del pelotón en compañía de Logan Fillon en el kilómetro 154 y ahora 15 de la meta ha sido neutralizado por este grupo este grupo principal en el que marchan como pueden ver ustedes en las primeras posiciones Miguel Indurain segundo clasificado a 1'27 de Pascal Lino este hombre de amarillo al que precede Pedro Delgado ahí tienen a Claudio Chiapucci la cámara seguramente está buscando a Gianni Buño vemos a Raúl Alcalá ahí tiene a Enrique Alonso el corredor del Festina el equiposcuano de Mondragón Arrasate Enrique Alonso que también está mostrándose como un hombre duro con ganas de hacer cosas en el Tour de Francia aunque de momento Festina y Clas sean los equipos españoles que menos 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 resultados han tenido después del trabajo realizado no quiere decir ello que no hayan estado atentos que no hayan tenido deseos de romper la carrera o de meterse en esta o aquella escapada pero una cosa son los deseos otra el trabajo y otra la aventura del triunfo final y en ese sentido ni Clas Cajas Tour ni Lotus Vestina lo han conocido porque recuerden el Banesto con Miguel Indurain el grupo deportivo 11 con Logan Yalavet y el Amayas con Javier Murguialdai han subido al podio como vencedores de etapa Amén el maillot amarillo de Alex Tulle el maillot amarillo inicial para Miguel Indurain y el maillot verde para Logan Yalavet son logros importantes en tres de los cinco equipos que nos representan en este Tour de Francia el pelotón principal siempre con Alex Tulle en cabeza siempre intercalado Julián Gorospe atento a todas las maniobras Miguel Indurain Lorain Yalavet entre Gorospe e Indurain Perico Delgado también que cabeza de pelotón ¿cuántos millones hay metidos ahí? Pascal Lino Claudio Chiapucci Yvonne Leda Noir y soltemos sin ver a Yanni Buño Gerard Río ahí está Eric Boyer Raúl Alcalá Adlec Valsbol Jim Van der Laer el joven escalador del equipo Tulip un corredor con buen futuro también Enrique Alonso ahí está Castelluti el corredor del Postobon y ahí llegan Yanni Buño Andrew Hampton Greg Lemon Oscar de Jesús Vargas también un hombre que ha sido protagonista de la etapa Luke Leblanc Kiocholi Roche y todo el pelotón cerrado por los hombres de Clash Cajas Tour en estos momentos por un Arsenio González que se ha pegado también hoy una buena paliza en esta décimo primera etapa del Tour de Francia de todas maneras está claro que el ritmo del Gran Feñor es como mínimo tan bueno como el que está llevando Alex Thule en la cabeza de este grupo incluso probablemente Thule llevaba algo más de desarrollo porque le costaba mover con agilidad sus piernas y Lorán Piñón que sigue metiendo la cabeza en el manillar incluso ha podido ver como tenía esa tenía que hacer esa rectificación y a punto de pasar ya por el último sprint intermediario de la jornada lo que le va a suponer que le queden tan solo 11 kilómetros 11 kilómetros para la línea de meta pasa en estos momentos en primera posición Lorán Piñón recuerden no hay bonificación ya en estos pasos a partir de esta jornada y la pancarta de 10 kilómetros que debe estar ya muy cerca de Lorán Piñón no hay bonificación pero sí puntos para el premio de la regularidad y ahí que sea interesante ver cuál es el paso de Lorán y a la vez por este punto situado a 11 kilómetros de la llegada una localidad de pronunciación tan difícil como Schönenstein-Bach declara grafía teutona recuerden que estamos muy próximos a Alemania y a Suiza aquí en Milus y recuerden también que le quedan unos 10 kilómetros para la llegada dentro de muy poco veremos la pancarta correspondiente a Lorán Piñón que según el último control establecido llevaba dos minutos al pelotón principal que ya a su vez había neutralizado a Arsenio González el hombre que estuvo haciendo puente entre Piñón y este paquete de favoritos Alex Tullet no varían las posiciones en absoluto ahí está bajo la pancarta de 10 kilómetros ya Lorán Piñón todavía sigue un ligero descenso y ya en los últimos 3-4 kilómetros llegará de ahí que parece un terreno favorable crecen las posibilidades de que Lorán Piñón se haga con el triunfo de la etapa que bien merecido lo tendrá y es que al final lo logra así es está ofreciendo un gran espectáculo el corredor francés del equipo Gato Nade hemos establecido de nuevo un punto de cronometraje en esta pancarta de 10 kilómetros para línea de meta ahí está pasando también el pelotón por ese sprint intermedio en el que Lorán perdón Lorán Jalaver efectivamente ha puntuado por delante de Julián Gorospe el corredor sí Julián Gorospe efectivamente el corredor que ha pasado por detrás de Jalaver bueno pues atención porque Jalaver puede recuperar el Maillot verde porque ahora se queda a dos puntos de Johan Musil en la clasificación correspondiente pero es muy posible que su entrada en meta sea mucho mejor que la de Musil vamos mucho más posible casi absolutamente posible así que puede haber nuevo cambio en esta clasificación Julián Gorospe que gran esfuerzo también el del corredor del Vanesto sirviendo siempre de escudero a Miguel Indurain es en repetitiva la imagen de Indurain a la rueda de Gorospe a quien en algunas ocasiones en algunos tramos de la subida el gran balón ha relevado Pedro Delgado el entendimiento en el equipo de Miguel Indurain es absoluto esto es muy importante cuando se busca una victoria en una carrera de la importancia del Tour de Francia y 1'45 la ventaja de Laurent Fignon al paso por esta pancarta de 10 kilómetros para línea de meta cuando ahora es Dominique Arnault el hombre que ganó la etapa de Saint-Sébastien el que buscaba acelerar el ritmo lo tiene muy bien Laurent Fignon prácticamente seguro diría yo y no sucede nada muy inesperado para conseguir la victoria en esta décimo jornada etapa que finaliza en Moulouse Dominique Arnault que va a ser alcanzado ya nuevamente por Alex Zul y la once que como mínimo va a buscar el primer puesto en ese pelotón para Laurent Jalaver y Bole Danua el corredor de Castorama que lo intenta en estos momentos Cyril Guimar que sabe ya que no va a ganar el Tour de Francia sigue intentando las escapadas para conseguir victoria y vean como Laurent Jalaver no quiere que se le escape esa segunda posición y ha salido rápidamente a tomar la rueda de Le Danua es un momento importante para el grupo deportivo once en concreto para Laurent Jalaver ha salido como una exhalación buscando la rueda de Le Danua la verdad es que sería algo así como una venganza el que un corredor de Castorama impidiera la victoria de Logan Piñón que por muchos años vistiera ese mismo Meillot pero el ciclismo y la competición son así de cualquier forma Piñón lo tiene bastante más claro esa ventaja de dos minutos sobre este grupo selecto casi casi le garantiza el triunfo salvo que se pare o que el ritmo de los seguidores se incremente de manera notable cosa que no parece a pesar de estos estirones de última hora ahí sale Luis Le Blanc de nuevo nombre de Castorama intentando el salto pero la verdad es que no es demasiado comprensible el actitud en estos momentos porque es muy difícil que en un salto de esos a 8 kilómetros para la línea de meta pudieran conectar con Logan Piñón para disputarle la victoria de etapa ahí tienen a Per Pedersen también el corredor danés del Seguros Amaya un hombre que también ha entrado ya en algunos cortes que también demarra del pelotón Amaya que sigue dejándose ver en las primeras posiciones desde que empezó este Tour de Francia el gran objetivo del equipo una victoria de etapa ya se consiguió al tercer día de carrera y eso ha dado mucha tranquilidad para el equipo de Javier Minguez Per Pedersen y junto a él Luc Leblanc pero la ventaja es muy pequeña con respecto a una cabeza del pelotón que va a ir a por ellos sobre todo por parte del conjunto de la once que quiere buscar como mínimo esta segunda plaza eso dará muchos puntos y algunos días incluso probablemente de tranquilidad para Lorange al haber de cara a llevar este maillot verde de la regularidad 1'24 ha bajado la diferencia entre Fiñón y el pelotón cuando faltarán unos 5 kilómetros aproximadamente no hemos visto todavía la pancarta es posible que se nos presente cuando baje cuando pase bajo la misma Logan Fiñón de momento parece tener buena parte de las bazas de la victoria en su haber nuevas salidas del pelotón ahí está Pedro Delgado junto con él ha salido Diffaut Lourain Defaut el corredor del Elvetia llegan también ahí hombres del TVM y del Ariostea y Pedro Delgado que como nos decía ayer se encuentra muy a gusto estos días de aquí en el Tour de Francia y quiere intentar ayudar tanto como pueda a Miguel Induray y si es posible incluso buscar una nueva victoria de etapa para su palmares Alberto Eli y Connie Sheff eran los hombres que estaban llegando junto a Delgado mientras Pedersen y Leblanc siguen también en su esfuerzo por conectar con Laurent Fiñón ahí tienen el paso por el sprint intermedio Fiñón ya la ver Igor Ospe esto era el kilómetro 238 pero ahora tienen que quedar ya tan solo 6 kilómetros aproximadamente para el final de esta décimo primera etapa aquí en Moulouse siguen las escaramuzas en la cabeza del pelotón cuando volvemos sobre Pedersen y Luc Leblanc de momento parece que hay entendimiento entre los dos están relevándose cada ciertos metros pero de todas formas ahí a 5 kilómetros de la llegada persiste en la primera posición Logan Fiñón cada vez más cerca de meta a punto de adjudicarse la victoria de etapa el corredor del Gatorade Logan Fiñón que está haciendo una extraordinaria jornada ciclista dando un bellísimo espectáculo a los amantes del deporte de las dos ruedas reiteramos muy cerca de la victoria un triunfo merecidísimo caso de que se produjera Pedersen y Leblanc con el pelotón principal muy cerca de ellos apenas le separan 80 metros parece como si el corredor de la malla frenara un poco al campeón de Francia ahí tienen de nuevo a Pedro Delgado en vigilancia con Eli con Konicef probablemente con Dippo son los más adelantados del pelotón principal en el que marchan todos los favoritos de la prueba y atención porque parece que han pasado ya también la pancarta de 5 kilómetros y la diferencia ha bajado bastante 55 segundos en estos momentos la ventaja de Lorán Fiñón que aunque va a sufrir en los últimos 4 kilómetros probablemente se va a asegurar esta victoria su novena victoria de etapa en el Tour de Francia Lorán Fiñón que sabrá ya estas referencias que sabrá que no puede bajar el ritmo en estos últimos kilómetros porque por detrás el pelotón ha acelerado mucho con esos tirones de Leblanc Fiñón que pasa ahora bajo la pancarta de 4 kilómetros vamos a ver si nos ofrecen también el paso del pelotón por ahí para establecer una nueva referencia y saber cuáles son más exactamente las posibilidades de victoria de Lorán Fiñón que como pueden ver sigue pedaleando con todas sus fuerzas levantándose de la bicicleta para intentar conseguir la victoria aquí en Belus yo creo que no lo va a permitir Lorán Fiñón que va a poner toda la carne en el asador que va a caer este nuado tal vez de una vez de llegar a meta pero que sin embargo se va a llevar la victoria de etapa por escaso margen de segundos y persiste esta actitud sobre todo de Leblanc y Per Pedersen se va acercando a la pancarta de 3 kilómetros para la llegada en tanto ahí tienen a Conisev a Eli a Dippo y a Pedro Delgado a muy poquitos metros de Pedersen y de Leblanc el campeón francés momentos de agobio para Lorán Fiñón parecía gozar de mayor ventaja que la que en realidad tiene también va pesando los kilómetros a pesar de que haya corrido con una fuerza extraordinaria en una etapa durísima 249 kilómetros y medio casi 250 kilómetros con 7 altos puntuables 4 de tercera 2 de segunda y 1 de primera Lorán Fiñón que estará sufriendo lo suyo ahí se forma ese grupo perseguidor compuesto de 6 hombres que prácticamente marchan emparejados la 11 debería reaccionar ahí porque pueden escaparsele bastantes puntos de cara a la clasificación para la regularidad Delgado cerrando el grupo ahora y respondiendo de nuevo al ataque busca Konishev en ese pelotón la ventaja de Fiñón que debe rondar los 40 segundos va a sufrir Lorán Fiñón en la parte final de la etapa y pueden ver cómo salía fuertísimo de esa curva fuertísimo de esa curva y ha tenido que frenar pero el corredor francés sabe que está ya muy cerca de la línea de meta pancarta de 2 kilómetros en estos momentos para él vamos a ver si ahí podemos tomar una nueva referencia emocionantísimo también el final de la etapa Fiñón al que cada vez le cuesta más mover el desarrollo que lleva puesto en su bicicleta ahí el movimiento de los riñones y el movimiento de la fuerza con los brazos es el síntoma más claro de que cada vez es más difícil mover todo el desarrollo que lleva puesto en su bicicleta pero Lorán Fiñón que está sabiendo sufrir 27 segundos atención 27 segundos tan solo va a andar muy justito va a andar muy justito pero de persistir en ese ritmo de pedaleo es posible que la victoria sea con él Lorán Fiñón pasando quizás el amargo trance de esperar ser neutralizado por sus más inmediatos perseguidores ahí lo tienen ustedes luchando con toda la capacidad física que en estos momentos le queda haciendo de cada pedalada un paso a la esperanza intentando la victoria en la undécima etapa del Tour de Francia y esta es una demostración de que en el ciclismo no hay victoria fácil aquí hay que sufrir muchísimo pancarta de último kilómetro ya para Lorán Fiñón vamos a establecer de nuevo ahí una diferencia 27 segundos la última ventaja que tenía Lorán Fiñón a dos kilómetros de meta vamos a ver si Fiñón puede ganar busca con la mirada ahora la llegada de ese grupo en el que se encuentra Pedro Delgado y la verdad es que Fiñón se está mereciendo también esta victoria en la decimoprimera etapa del Tour de Francia pasan en estos momentos 22 segundos 22 segundos la ventaja Fiñón yo creo que va a ser el ganador de esta decimoprimera etapa del Tour de Francia ahí tienen entrando ya en el recinto de los tramos finales enfilando ya la recta de llegada 350 metros rectos los que le aguardan ahora mismo a Lorán Fiñón que se va a proclamar vencedor de la etapa con unos segundos de margen sobre un sexteto que en los últimos kilómetros había limado bastantes segundos al corredor del Gatorade Lorán Fiñón se sabe ya ganador de esta etapa la ovación va a ser impresionante aquí en la línea de meta y la alegría de Lorán Fiñón que se proclama vencedor de la decimoprimera etapa del Tour de Francia vamos a ver con qué ventaja va a ser muy pequeña al final ahí tienen a Per Pedersen luchando por la segunda posición Pedersen y Dupost tercero a 12 segundos ha entrado este grupo y ahí llega el pelotón encabezado por Lorán ya la vera y la once ha dejado escapar unos buenos puntos y todos